Hoy con voy, hoy con voy, hoy con voy, solo sé que no se nada, por eso solo respiro, respirando me doy cuenta que ese miedo te ha habido a ustedes. Solo sé que no se nada, por eso solo respiro, respirando me doy cuenta que ese miedo te ha habido a ustedes. Solo sé que no se nada, por eso solo respiro, respirando me doy cuenta que ese miedo te ha habido. Solo sé que no se nada, por eso solo respiro, respirando me doy cuenta que ese miedo te ha habido a ustedes. Cuando se vayan, váyanse con alegría, chiquillos, porque se van al mismo sitio donde vinieron. Y no hay dos días, dale, da lo mismo la religión que profesen, da lo mismo lo que hagan, lo que hayan hecho en su vida. Dios perdone, no lo olvidas, ¿vale? Y que no se muera, si me van a morir, este cuerpo queda aquí y la energía que hay en que usted es otro sitio. Entonces disfruten de esta vida, que es un regalo que te caga, no se lo dejen. ¡Suscríbete al canal!